Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. Uno, el DIF estatal capacitó de manera virtual al personal de los 46 sistemas municipales con el fin de implementar la nueva normatividad del programa RedMovil Salud y Bienestar Comunitario 2020. Este programa busca atender a 170 localidades de la RedMovil a través de talleres y pláticas que motiven la participación de sus habitantes para mejorar su comunidad. Entre los temas que se abordaron destacan autocuidado de la salud, alimentación correcta, economía solidaria y sustentabilidad. Dos, para mejorar la calidad del aire, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial realizó un operativo para supervisar las ladrilleras ubicadas en la zona noreste del municipio de León. Durante la inspección no se registraron unidades que usarán residuos de la industria curtidora para la quema en la elaboración de ladrillos, ya que estos hornos usan gas y madera limpia en sus procesos. Esto como resultado del plan implementado por la PAOT, que facilita y alienta a las empresas a cumplir de manera voluntaria con la normativa ambiental. Tres, para promover la participación de los jóvenes en la solución de problemas sociales, Guanajoven instaló la Red Local de Socialización del Derecho de Acceso a la Información en el Estado de Guanajuato. Con ello, los jóvenes conocerán las herramientas tecnológicas y de acceso a la información que les sirva para mejorar la calidad de vida de los habitantes en sus comunidades. Cuatro, con el fin de incrementar los servicios de agua y drenaje sanitario, la CEAG proyecta realizar obras hidráulicas en beneficio de más de 4.000 habitantes del municipio de Comunfort. Estas obras consisten en la construcción de las redes de drenaje sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales para las comunidades de Las Trojas y San Isidro La Loma. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima.